Música Nos encontramos en las instalaciones de la zona protectora Mitarnequichenovi Donde nuestro amigo Freddy Meléndez Nos va a orientar en todo el recorrido que vamos a dar dentro de las instalaciones Primero que nada queremos saber un poco sobre el porqué del nombre Mitarnequichenovi El nombre de Mitarnequichenovi es el nombre de un personaje que venía de Yugoslavia Y estuvo acá en Venezuela en los años 1948 Este señor vino hasta acá y pobló toda esta parte de 600.300 árboles Para el propósito de salvar la quebrada de Arauri En vista de que este hombre duró 30 años y falleció acá en la ciudad de Arauri El presidente Rafael Caldera en su primer mandato En honor a ese trabajo que hizo le colocó su nombre La zona protectora Mitarnequichenovi está ubicada en el estado portugués Entre el aeropuerto Carigo Arauri Con la carretera Panamericana y la autopista José Antonio Páez Con una superficie de 615 hectáreas 29 kilómetros de carretera Y una temperatura medianual de 26 grados centígrados En esta área en los años de 1950 Los hacendados de Arauri mantenían sus ganados Con estas aguas y estos pasos Existían dos rejas para entrar a las ciudades de Alcarigua y Arauri Que eran la reja de Guanare y la reja de Chirena Los alcaldes de para ese entonces Se pusieron en un acuerdo Y solicitaron la gestión del señor técnico forense Mitarnequichenovi Pero aquí tenemos el señor Freddy Meléndez Que nos puede contar más sobre esto El motivo por el cual ellos solicitaron la gestión del señor Mitarnequichenovi De esos alcaldes Era que la quebrada de Arauri A la cual nosotros vamos a visitar Se estaba secando La población, tanto de Arauri a Carigua Que se alimentaba de ese vital líquido Vieron que esto era urgente El señor Mitar llegó en los años 1958 Y él acá estuvo en esta área trabajando Hasta que él pobló Toda esta parte que ustedes ven Que es de árboles Anteriormente era pasto Ahora es poblada de árboles Por lo que la gestión que él hizo Él plantó 600.300 árboles Con ese propósito en 30 años Consiguieron su objetivo Que otra vez fluyera El agua de la naciente de Arauri Entre las figuras de las horas protectoras Mitarnequichenovi fue una de las primeras Decretadas en el país Decreto número 235 Del 4 de febrero de 1970 Publicada en la Gaceta Oficial Número 29.139 5 de febrero de 1970 Los objetivos y funciones de la zona protectora Mitarnequichenovi es proteger la cuenca hidrográfica Donde tiene su nacimiento La quebrada de Arauri Que surta los acueductos de Acarigua y Arauri Su objetivo adicional Es preservar y proteger el ambiente Además es el pulmón vegetal De las ciudades Acarigua y Arauri El área es refugio y muestra representativa De la flora y fauna Nativa y registrada en sus ecosistemas De sabanas y bosques naturales Con variedades de vegetación Entre bosques densos de galería Bosques de bambú Bosques de matorral de medio denso Los cuales albergan numerosas especies autórtonas y exóticas Como el araguanel, el caruto, el chaparro, la ceiba El roble, el jabillo, el caobo y el mihao Y una planta acuática con hábitat en la laguna de los muertos Entre las especies exóticas tenemos el eucalipto, el pino Teca de la India, la melina y la melina En la zona protectora se han identificado Más de 57.000 especies de aves Entre ellas se destacan el loro, la guacamaya, los azulejos La lechuza, el búho Y otros animales como la laguna, la iguana común El venado camerudo, el picure y el radipelado En 1947 llegó este yugoslavo al pueblo de Araure Quien nació el 8 de noviembre de 1904 En el pueblo de Kotor, orillas del río Mar Adriático En Dalmacia, Yugoslavia Para luego tomarle las manos a los araureños Y adentrárselas en las entrañas de la tierra Hoy acarigua y araure respiran por los pulmones Que brotaron desde sus horas de silencio En los millares de eucaliptos, especies foráneas Que sembró por la zona protectora de la quebrada de araure Cuando se toma un vaso de agua en Araure Se está tomando el milagro de la paciencia conservadora De Mitarnakishenovic Y cuando un caminante se recuesta bajo la sombra De uno de sus hijos Está cobijándose con las palmas de sus manos Que rompe el viento, que baja de las montañas Mitarnakishenovic fue para algunos El padre de los árboles Para otros, el preceptor de la quebrada Esta es la razón de nombrar el proyecto De Mitarnakishenovic Como el parque Mitarnakishenovic Además de su importancia